abonen para que firmemos un convenio y no podamos generar corte y que puedan pagar de aquí a diciembre. Eso sí, el que tenga un adeudo de arriba de 20 mil, bueno, generar esa condición para que puedan pagar de aquí a diciembre. Que entiendan también que es un tema básico.